Roberto, alguien tan bailarín como tú, no podría faltar en este programa, ¿no? presentamos. La verdad que es una suerte, ¿no? Porque sí que me gusta bailar y yo creo que al final lo que me gusta y nos gusta en general es pasarlo bien. En Operación Triunfo, bueno, lo pasamos muy muy bien cantando y también bailando de alguna manera, ¿no? indirecta. Y aquí pues, fíjate, el baile es el leitmotiv del programa y lo vamos a pasar en grande, estoy seguro. ¿Te vamos a ver bailar en algún programa? Yo supongo que sí, supongo que sí, ya que estamos, ¿no? Porque ahora estoy rodeado de profesionales del baile también, o sea que ya que estamos yo quiero aprender y cuando llegue un día una boda, un bautizo y me venga arriba, que diga la gente, mira el tío lo que ha aprendido en estos meses, ¿no? A ver. ¿Cómo ves el casting? Ya le tenemos aquí cerrado completamente, ¿cómo lo ves? A mí me gusta, yo creo que es variopinto, hay nombres muy conocidos, hay otros que quizás no sean conocidos para todo el público, pero esos son los nombres también buenos, los que luego sorprenden, porque cada uno en lo suyo son unos verdaderos cracks, o sea, te hablo de, yo qué sé, por ejemplo, Javier es un verdadero monstruo y lo vamos a ver aquí también cómo se va a comer el escenario, él dice que no, ¿qué tal? Amelia Bono, parece que es tímida, pero ya he dicho yo que nos va a sorprender muchísimo, Patrick Jordán, después hay muchos que están acostumbrados a estar delante de las cámaras, pero quizás ellos son los que más tienen que demostrar también, entonces ya veremos. A mí me gusta y creo que todos han congeniado entre ellos y va a salir bien. ¿A quién ves tú con potencial de aquí? Creo que especialmente las chicas se lo están tomando muy en serio, todas, los chicos también, pero claro, es verdad lo que decía Manu, que él es muy alto, tal, que quizás le cueste un poco más como a Pablo, el pelayo que dice que no ha bailado nunca, no sé, pero yo creo que van a salir de aquí algún que otro bailarín por descubrir. Yo tengo mucha confianza también en Gemma Mengual, lo tiene todo como para que esto salga bien. Al principio también se ha hablado de que podía participar en algún concurso ante usted, no sé si se les ha tanteado, le echas de menos un Roy, por ejemplo, que también le gustaba mucho. Bueno, sí, hombre, pero yo los echo de menos a ellos no en el programa, los echo de menos a diario, porque al final son como la familia también, ¿no? Entiendo que tienen sus carreras, que están ahora de gira, que tienen otros proyectos y es muy difícil encajar, claro, porque esto no es un programa para venir y pegar e irte, aquí tienes que ensayar y tienes que trabajar. ¿Que se invitará alguno de ellos? No lo descarto, yo creo que sería lo suyo, ¿no? Yo lo voy a pedir. Que se marquen algo. Hombre, claro, porque ya hemos visto que a muchos o a la mayoría no se les da malvaidad, así que que vengan, que canten, que bailen y que hagan lo que quieran. ¿Va a ir a la Green Room? A la Green Room no lo sé, voy a estar allí, todo lo cerca que pueda con ellos, para apoyarles, supongo que a mediodía, por la tarde sí que estaremos con ellos, pero yo soy de los que piensan que este es su momento, no hay que agobiarles, que disfruten, que lo hagan lo mejor que puedan y que saben, porque... Siempre les he dicho lo mismo, que este momento lo vienen esperando desde hace ya mucho, yo creo que tienen ganas ya de que llegue el momento de soltarlo, y ya está, que sean tal cual, si es que no se les puede pedir más de lo que son, ni menos tampoco, son Alfred, son Amaya, son artistas, son músicos, ahora son pareja también, y yo creo que no tienen nada más que demostrar que disfrutar, y con eso tendremos nosotros suficiente. Luego ya, como quede, a mí no me gusta hacer porra, ni me gusta tal, mirad, que queden contentos. Yo creo que lo van a hacer bien, porque ahí está el talento, lo han demostrado durante estos meses de concurso, pero en caso de que no queden muy allá, ¿qué hay que decirles? Es decir, hay que darles ánimo muy mal. Es que yo creo que ellos eso ya lo saben, ellos no creo que vayan pensando que van a ganar Eurovisión, porque es que entonces el batacazo, pero no para ellos, para cualquier país sería enorme. Ellos van queriendo hacerlo bien, y sería mentira decir que no querrán quedar en un buen puesto. Pero si esto no es así, porque esto puede pasar también, aquí no van a acabar sus carreras que están empezando, aquí ellos han demostrado ya muchísimo lo que son, y todo lo que les queda por demostrar por delante, ¿no? O sea, yo quiero mucho a Alfredo y mucha Amaya en nuestras vidas, cantando juntos y cantando por separado, que es lo que van a hacer. Bueno, con eso nos quedamos, y con el baile, que vamos a ver dentro de poquito, y a ver qué tal también se te da. A ver, a ver, a ver si aprendemos, y nada, y si algún día tengo que bailar, pues bailaré, y mi madre estará muy contenta, porque ella es la primera fan que tengo en casa.